¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo hacer figuras con los vértices terminados de diferentes formas. Por ejemplo, un cubo como este, en el que tiene una arista terminada en chaflan, otra arista terminada en redondeo y dos aristas tradicionales. La forma de hacerlo es muy sencilla. Tenemos que colocar diferentes objetos en las posiciones de las aristas, de forma que si colocamos un cilindro obtendremos aristas redondeadas, si colocamos un cubo rotado obtendremos chaflanes y si ponemos cubos normales tendremos las aristas típicas. Esto también lo podemos hacer para redondeos en 3D. Por ejemplo, este cubo que tiene todas las aristas redondeadas, lo que le aplicamos son cilindros redondeados y aplicamos el comando HULL. Y lo mismo si solo queremos redondear las partes de arriba. En este caso aplicamos unos cilindros redondeados, pero solo con la tapa de arriba redondeada. Bien, vamos a ver cómo se hace esto. El código ya lo tengo escrito, es el que hemos estado viendo en otros tutoriales. Fijaros que aquí voy a utilizar los cilindros redondeados del tutorial pasado, con lo cual utilizo esta sentencia, use rcilinder.scat, para incluir aquí los cilindros redondeados. Luego aquí definimos cuáles son los parámetros que queremos para nuestro cubo, las dimensiones y el radio del redondeo. Y luego calculamos las posiciones de los cuatro elementos que queremos en este caso. Y vamos con el primer ejemplo, que aquí tengo ya comentadas partes del código, de manera que ahora mismo solo se están mostrando las cuatro columnas. Si aquí le aplicamos un HULL, se nos va a crear un cubo normal. Pero si ahora vamos a cambiar y en vez de poner un cubo normal, vamos a poner un cilindro que tiene solo cuatro caras. Voy a quitar el HULL para que lo podáis ver mejor. Y ahora al aplicarle el HULL, lo que nos ocurre es que el cubo tiene las caras así, con chaflán. Estos de aquí los tenemos comentados, ahora mismo estamos aplicando los cuatro vértices, pero podemos poner vértices de diferentes formas, diferentes figuras. Por ejemplo, vamos a decirle que las dos primeras tengan un cubo, es decir, que sean dos normales. Ahora saldrá la figura entera. Vamos a descomentar para que los vértices 2 y 3 sean un cilindro totalmente redondeado y un cilindro que tenga solo cuatro aristas, cuatro lados. Y obtenemos la figura que os he enseñado inicialmente. Bueno, pues vamos ahora con el otro ejemplo. Vamos a hacer lo mismo, pero aplicando ahora cuatro cilindros aquí. Estamos ahora en este de aquí. Si ponemos los cuatro cilindros redondeados y aplicamos HULL, obtenemos esta figura. Vamos a cambiar y vamos a poner un cilindro redondeado que tiene ambas caras redondeadas. Voy a quitar primero el comando HULL para que lo podáis ver mejor. Así. Aquí tenemos los cuatro cilindros redondeados que están colocados y ahora le aplicamos el HULL. En este caso tardará un poquito más porque tiene que hacer más cálculos. Así que le vamos dando. Bueno, no ha tardado porque ya lo teníamos antes hecho, estaba cacheado. Y aquí está. Fijaros que ahora aquí lo estoy aplicando a los cuatro. Es el mismo objeto para los cuatro vértices. Pero si le metemos un cilindro redondeado en el que solo una de las tapas está redondeada, voy a quitar nuevamente el HULL. Es decir, si nosotros utilizamos estos objetos, pues al ponerle HULL lo que obtenemos es un cubo que tiene redondeadas, ahora sí está tardando más, un cubo que tiene redondeadas tanto las aristas verticales como las horizontales, pero solo las horizontales del lado de arriba y las del lado de abajo no están cerradas. Esto aquí lo hemos aplicado solo a cuatro, a figuras que tienen cuatro vértices verticales, pero aquí podríamos añadir más vértices y podríamos tener figuras diferentes, no solo cubos. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.